Carmen Muñoz, Duarte Duarte, Carmen Muñoz Seguimos Ella se luce un traje espectacular de su diseñador Y ahí tenemos a Duarte, Carmen Muñoz Seguimos con Que está limpio, hermoso, organizado Qué orgullo ser santiaguera Ahí están nuestras reinas Carmen Muñoz Guzmán Provincia Duarte Solo dos Duarte, Carmen Muñoz Bueno Seguimos Con Distrito Nacional Duarte Ay Dios mío ¿Quién más? Señores Con Duarte Elíjalo usted Está vacío, vamos Bueno Bien, Duarte, vamos a ver Ok, Dios mío La tercera y la vencida Sí, eso es suerte amor Para todas, suerte Bueno Si fueras la ganadora ¿Qué harías para representar a nuestro país? Buenas noches En adición de ser mi sueño de toda la vida Representar a mi país Significaría ser portavoz de todo lo bueno Enviarle al mundo el mensaje de que República Dominicana es amor El merengue, patrimonio cultural de la humanidad Y que República Dominicana actualmente es capital gastronómica del Caribe Yo llevaría lo bueno de República Dominicana Eso, bueno Este es el momento ¿Quién es la ganadora? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Santiago República Dominicana Reciban a ustedes Nuestra nueva Miss República Dominicana Universo 2017 Ella es Carmen Muñoz Duarte Duarte Nuestra próxima Miss Universo Miss República Dominicana Arriba Santiago Desde Santiago Desde Santiago para todo el país Carmen Muñoz Nuestra nueva Miss República Dominicana Universo 2017 Gracias al Alcalde Gracias al Alcalde Abel Martínez A la Alcaldía por todo el apoyo Vagalis Peble Gracias por traerlo a Santiago Y ahí está nuestra reina Carmen 60 aniversarios que se celebran por todo lo alto Desde la ciudad corazón Santiago de los Caballeros Agradecer a todos los televidentes Agradecer a todos los televidentes que mantuvieron su sintonía en este trayecto En este concurso Y vamos a despedir este magno evento con un artista Y obviamente con nuestra nueva Miss República Dominicana Universo 2017 Hermosas todas Hermosa mujer Carmen Duarte Y señores Despedimos Gracias Santiago Gracias país Con el Nene La Menaza Nuestra nueva Miss República Dominicana Miss Universo 2017 Ya la tenemos Será hasta la próxima Muchas gracias El Nene La Menaza Para despedir en este magno evento Miss República Dominicana Si es su verdad que me encanta Más lo que adentro que afuera Los visitas ya no importa Solo quiero que tú sepas Que no quiero que te acomples Siempre sea como tú Y de nadie no te apache De nadie más Que no sea yo Amo en lo sencillo De lo natural Tanto así que Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' razón Lo que yo te traje Lo que yo te traje Anda, baby, ponte un flow que baje Que el cabelo de los dos Pa' vestirme igual Pa' vestirme igual Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' razón Lo que yo te traje Y yo que yo te traje Anda, baby, ponte un flow que baje Que el cabelo de los dos Pa' vestirme igual Y yo más primón que el de H Loco que se suelte Y me pida que la abrace Sin buscarlo lo encontraste El hombre que te va Que resiente su disparate Que lindo es verla salir del baño Cuando la ve así Se la doy por Mi mamá es una experta Si no es tal extraño Aunque es mayor que yo Yo soy su tamaño Anyway, dime todas las cosas Que tú harías por mí De todas las que te pedí Porque yo por ti Ya me decidí Ya tengo ganado Muchos senos en mí Fruto de que descubrí Que tengo LD Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' razón Lo que yo te traje Lo que yo te traje Anda, baby, ponte un flow que baje Que el cabelo de los dos Pa' vestirme igual Pa' vestirme igual Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' razón Lo que yo te traje Anda, baby, ponte un flow que baje Que el cabelo de los dos Pa' vestirme igual Pa' vestirme igual El nana es la amenaza La amenaza La amenaza La amenaza La amenaza La amenaza